Hay hechos sincrónicos en el universo paranormal y este es uno de ellos. Vos sabés que hace unos días un oyente aquí de Bevana me hizo referencia en uno de los mensajes a una serie animada de Netflix llamada La Frecuencia Kirlian. Me dijo Héctor vos sabés que estuve viendo una serie animada y me hizo acordar mucho a La Trasnoche Paranormal porque de hecho La Frecuencia Kirlian tiene que ver con un programa de radio de trasnoche con llamados de extraños oyentes que relatan historias y con un suceso terrorífico barra paranormal en ese lugar, Kirlian, que algunos dicen que existe y otros que no. Sin embargo, en esta serie hay grabaciones que dan cuenta de que sí existe. Un adelanto, si todavía no viste La Frecuencia Kirlian en Netflix, de lo que trata y tengo una sorpresa para vos. Subí el volumen. La policía local informa a la población que aún no se ha logrado dar caza al animal salvaje que está sembrando el terror en la ciudad y que ya se ha cobrado tres víctimas desde la noche del miércoles. Se solicita a la audiencia que permanezca a resguardo hasta que la situación con La Criatura haya sido contenida. Están escuchando La Frecuencia Kirlian, 96.6, toda la noche, todas las noches. Fuera del aire, recibimos otro llamado sobre un supuesto nuevo encuentro con el fantasma del pequeño Manuel Ramírez. Muerto en circunstancias misteriosas esta semana, hace exactamente 20 años. Les recomendamos que no intenten ningún tipo de contacto con el espíritu. No lo miren directo a los ojos ni hablen con él. Intentarán engañarlos, mentirles y culparlos por su muerte. Si se encuentran con él, regresen a sus casas de inmediato y comuníquense enseguida con la delegación vecinal. Claro que los fantasmas y esas cosas no existen. Pero por si acaso, nuestras líneas están abiertas para escuchar cualquier suceso extraño o aterrador que les haya pasado esta noche. ¿De dónde estoy? ¿Por qué no puedo moverme? Bueno, bueno, está acá, está acá, está acá, 12 y 6 minutos. Esto es la frecuencia Kirlian, solo un adelanto, algo que te podemos mostrar por radio, porque vale la pena verla. Y voy a charlar unos minutos en esta trasnoche paranormal con Hernán Bengoa, que es el dibujante. Porque esta serie animada, digo, hablaba de la sincronicidad. Yo vi la serie, me encantó, me pareció súper lograda, con un lenguaje visual distinto a lo que uno está acostumbrado, pero con mucho contenido. Yo le doy mucha bola a la atmósfera sonora, quizá por una deformación profesional. Y también sentí qué bueno esto, y qué bueno que es algo argentino que llegó a Netflix, y que tiene que ver con lo paranormal y con la radio. Y la sincronía del universo hizo que ayer a la noche, a la madrugada, cuando terminé el programa y llegué a mi casa, recibí entre tantos tuits, uno por DM, de uno de los integrantes del equipo de producción, y me dijo Héctor, me habló de lo que yo ya conocía, porque ya había visto, y que tenía pensado nombrar en el aire, y qué mejor que darle forma charlando con Hernán Bengoa, el dibujante de la frecuencia Kirlian. Hola Hernán, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, che. Muy bien, yo. Primero, felicitaciones por esto, que, digo, hace poco que están en la plataforma Netflix, pero ya tiene historia la frecuencia Kirlian, ¿no? Y tiene una historia muy larga, yo parte de esta historia desde el 2015 quizás, 16, pero la frecuencia Kirlian viene hace rato ya, impulsada por Christian Ponce, que es el creador, director y guionista de la mayoría de los capítulos, que la idea original surgió en 2009. Que bueno, si vos sabés que a mí me encanta, porque obviamente la radio y de noche y los fenómenos paranormales van de la mano, hay muchos programas de radio de este estilo en el mundo, en Colombia, en México, bueno, nosotros acá en Argentina, y es algo que siempre genera curiosidad, pero ¿cómo surge la idea? Porque, contando sin spoilear, ¿no? Kirlian es un lugar fantástico, un lugar que existe, ¿qué podés decir? No, bueno, Kirlian, la idea en sí surge, para mencionar esto de la radio, en realidad Christian, que es el creador, él trabajó en radio y justamente hacía algo por el estilo, él leía cuentos de terror en una franja de trasnoche, y de ahí viene la idea de la frecuencia Kirlian, creo que lo más parecido a eso es la versión de ahora, la serie animada, que es justamente un locutor que levanta historias de oyentes, que llaman contando su historia y todas son aterradoras. Pero pasa algo con esos oyentes, ¿no? Digo, la diferencia de la vida real a lo que ocurre en la serie es que los oyentes también son protagonistas del terror. Claro, y sí, los oyentes de Kirlian sucede que es este pueblo misterioso, no sabemos si existe, dónde está, si existió, desapareció, todos son víctimas y victimarios incluso de las historias que viven. Porque Kirlian en particular es un pueblo que concentra todos estos hechos paranormales, por alguna razón. Y cuando la serie comienza o en algún momento hay una especie de aviso legal que habla de una duda de si estas grabaciones se encontraron, si el pueblo existió o no, digo, ¿está ambientado en el pasado? Está ambientado en los 80 y un pueblo que en el 87 desapareció, según se comenta, pero al mismo tiempo no existe ningún registro, ningún registro oficial sobre la existencia del pueblo, más allá de estas cintas encontradas de la grabación, una grabación clandestina de este programa que ocurría durante la franja nocturna de la 96.6. Claro. Oíme, ¿y cuántos episodios son? Y episodios, hasta ahora, sacamos cinco. Cinco. Tenemos un sexto, listo, que le falta un golpecito de horno, pero justo en realidad cuando estábamos terminando el episodio 6, fue que surgió esta sorpresa para nosotros, el contacto desde un agregador de Netflix, y así que quedó ese medio en stand-by. Claro, claro. Y los episodios que mandamos a Netflix son los cinco primeros. Estaban laburando, esto estaba en plataformas como YouTube, Vimeo me imagino, ¿no? Vimeo fue su plataforma madre en realidad, porque lo sacamos por ahí en el año 2007, abril de 2007. Salió el primer capítulo y lo empezamos a sacar por Vimeo, obviamente lo empezamos a subir a YouTube, porque es el lugar donde la gente que está buscando videos es el primer lugar al que va. Y era un poco esto, un trabajo a pulmón, de hacer los episodios con el tiempo que llevaba, un trabajo, nosotros, el equipo de producción que gestamos los episodios, somos cuatro personas. Claro. Con la colaboración de un director de fotografía para las partes que no son filmadas. Y a esto se le suman los actores, pero fíjate que el trabajo para hacer un episodio que es de ocho minutos de animación, es de cuatro personas, y hacer animación es muy difícil. Claro, claro, me imagino. Como lo descubrimos. Me imagino. Y así que sacamos un episodio cada tres meses a partir del 2017, de abril de 2017, y con un par de parates en el medio, porque esto todo lo hacíamos autogestionado y nada, en nuestro tiempo libre en realidad. Claro, claro, claro. No hay ningún tipo de financiamiento. Esto llega como una especie de regalo del cielo, ¿no? Porque laburando para las plataformas, para YouTube, y este agregador de Netflix se conecta con ustedes, un agregador, digo, para la gente que nos está escuchando, una persona que es el Nexo y que decide qué contenido se puede sumar a la plataforma, ¿es así? Sí, exactamente. Fue, nosotros tenemos a esta situación que se está dando ahora, yo hablando con vos, fue algo así lo que se dio. Claro, nosotros una entrevista, una de las pocas que tuvimos en todo ese tiempo, a fin del año pasado, mediados del año pasado, fue que la escuchó esta persona que trabajaba con Netflix, le interesó, nos contactó y le hicieron la propuesta. Y la verdad que totalmente inesperado. Fue un trabajo que nosotros ya veníamos haciendo. Nosotros tratábamos de ver la repercusión mínima, viste, contando las reproducciones que tenían los videos de YouTube. Claro, claro. Una a una, siempre como muy tímido, porque cuando no tenés un aparato publicitario, no llegás a círculos muy cercanos, en realidad. Y de golpe sucedió esto de Netflix, y ahora nosotros estamos muy sorprendidos con la repercusión, porque salió doblada la inglesa y el portugués. Un estreno internacional fue, lo está viendo gente en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, en otros lugares, en realidad. Excelente, excelente, ¿no? No, a Twitter, las repercusiones son de todos lados del mundo. Y esto es lo que tiene Netflix, que además te da, por un lado, la jerarquía y la legitimidad de un producto, no por hablar mal de YouTube, pero una vez que entras a esa plataforma, ya cambia la mirada del espectador, ¿no? Sí, uno entiende que Netflix hace una especie de selección. Obvio que hay diferentes niveles de calidad. Nosotros reconocemos que lo que hacemos nosotros tiene las limitaciones que tuvo, los recursos que tuvimos, pero así todos nos estamos muy orgullosos de lo que logramos con nada. Sin embargo, te voy a decir algo, esto, a mí me encantó, también en algunos momentos minimalistas de la historia, de cómo contarlo, porque es muy difícil transformar el lenguaje, es más fácil generar un ambiente de terror a través del sonido solamente que de la imagen. Digo, cuando vos le tenés que poner la imagen a un cuento de terror o lo que sea, es mucho más difícil, pero me parece que lo resolvieron de manera excelente. Excelente, porque juega mucho con la imaginación también. Digo, vos ves algo, pero te imaginás lo que no ves también, ¿no? Es que un poco lo visual vino por ese lado, un poco entender nuestras limitaciones y ver cómo lo íbamos a aprovechar, capítulo a capítulo, nosotros nos íbamos un poco trañando cómo es que íbamos a contar eso, pero al mismo tiempo, fortaleciendo un poco esto de que, como si fuera una historia narrada justamente, una típica historia de terror en una fogata, si querés. Claro. Y un poco contándote lo visual y lo visual de la serie a veces es un poco lo que la imaginación a veces exageraba, o que exagera de lo que te cuentan. Entonces, como que juega con eso, a veces lo visual contradice a lo sonoro, a veces lo refuerza, a veces lo magnifica, a veces incluso hasta te confunde. Pero es todo un juego en realidad entre lo visual y eso, y es lo que descubrimos, lo que encontramos para fortalecer esa carencia que teníamos en cuanto a equipos técnicos, a equipos de trabajo, a diseñeros de producción, lo resolvimos con ingenio. Estoy hablando con Hernán Bengoa, que es el dibujante de la frecuencia Kirliam, esta nueva serie de Netflix que es argentina, que es una serie animada, que tiene que ver con un programa de radio, con lo paranormal, que vale la pena ver, que la podés buscar ahora cuando terminamos nosotros en Netflix y verla en la madrugada. Es linda, además tiene esto de que lo podés compartir con pibes también, con chicos si tenés en tu casa. Quiero agradecerle también a Marcelo Cataldo, que es quien se encargó del sonido de la serie, que es quien se contactó conmigo personalmente, y que además la banda sonora que escuchás ahora mientras charlo con Hernán es una banda sonora original de la serie, de la frecuencia Kirliam. Vale la pena mencionarlo también, ¿no? Sí, Marcelo trabaja con otros asuntos, es amigo mío, y trabaja con otras producciones alejadas de la animación, pero Marcelo se dedica a eso, él es músico, compositor, y es una de las cuatro patas más fuertes que tiene la serie, porque justamente eso, lo sonoro es el centro y la música tiene que construir el clima justo. Y con Marcelo siempre trabajamos con... Mientras hacemos los capítulos codo a codo para encontrar el sonido adecuado para cada parte específica de la serie. Marcelo es el que hace la música, Hernán Biasotti es el que hace el diseño sonoro, con todo lo que es el sonido, él es el que se encarga de grabar a los actores, le hace el tratamiento del sonido que tiene de cassette viejo. Sí, sí, sí. Es obra de Hernán Biasotti. Él se encarga de darle la estética, Marcelo es el que se encarga de la atmósfera, del clima. Bueno, Cristian y yo somos lo que le damos la parte visual. La verdad, Hernán, che, primero un gustazo, loco, conocer, te saluda a todos los muchachos. La serie es buenísima, hay redes en Instagram, arroba la frecuencia Kirlian, arroba la frecuencia Kirlian, en Twitter, arroba L Kirlian, con K, arroba L Kirlian. Los pueden buscar, yo acabo de publicar una especie de tráiler que tengo ahí con el hashtag numeral Radio Paranormal 2019, y después van a la web, si no, www.lafrecuenciakirlian.com.ar Exactamente. También hay un Facebook, facebook.com barra la frecuencia Kirlian. A todos nuestros oyentes, que son muchos, vean la serie y cuéntenos también, porque obviamente esto es como una especie de bola de nieve que va creciendo a medida que uno va conociendo. Che, un gustazo, Hernán, y felicitaciones. Un gustazo para nosotros, muchas gracias, gracias por escucharnos. No, por favor, ¿eh? ¿Tienes alguna red social personal que quieras dar al aire? No. No, perfecto. Todo por la frecuencia Kirlian, ¿eh? Arroba la frecuencia Kirlian. Ahí deposito todo mi creativo. Ahí va. Hernán, un abrazo grande, loco. Gracias. Abrazos. Chau, chau, ahí estaba, ¿eh? Hernán Bengoa, el dibujante de la frecuencia Kirlian, una serie que, te vuelvo a decir, la sincronía del universo hizo que alguien la mencione, que luego la vea, y que ayer se conecte con nosotros su musicalizador, el creador del sonido. La frecuencia Kirlian, vale la pena, ¿eh? Desde acá la recomendamos. La policía local informa a la población que aún no se ha logrado dar caza al animal salvaje que está sembrando el terror en la ciudad y que ya se ha cobrado tres víctimas desde la noche del miércoles. Se solicita a la audiencia que permanezca a resguardo hasta que la situación con la criatura haya sido contenida. Están escuchando la frecuencia Kirlian, 96.6, toda la noche, todas las noches. Fuera del aire, recibimos otro llamado sobre un supuesto nuevo encuentro con el fantasma del pequeño Manuel Ramírez, muerto en circunstancias misteriosas esta semana, hace exactamente 20 años. Les recomendamos que no intenten ningún tipo de contacto con el espíritu. No lo miren directo a los ojos ni hablen con él. Intentar engañarlos, mentirles y culparlos por su muerte. Si se encuentran con él, regresen a sus casas de inmediato y comuníquense enseguida con la delegación vecinal. Claro que los fantasmas y esas cosas no existen. Pero por si acaso, nuestras líneas están abiertas para escuchar cualquier suceso extraño o aterrador que les haya pasado esta noche. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo moverme? Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es Noche Paranormal Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña Noche Paranormal